¿Qué puede dar la formación del Opus Dei al hombre contemporáneo? Bueno, es una pregunta muy amplia. Yo diría que, en primer lugar, lo que puede dar es lo mismo que da la Iglesia, que es el conocimiento de Jesucristo. Dar a Jesucristo, dar la Palabra de Dios, es lo fundamental, que hay muchos modos. Y en el Opus Dei, concretamente, algo fundamental es la santificación de la vida ordinaria, saber encontrar a Dios en el trabajo, en la familia, en el descanso también. Todo es ocasión de encuentro con Dios a través de la unión con Jesucristo, en la vida ordinaria. Y esto, lógicamente, tiene una posibilidad de difusión grande, porque todo el mundo tiene una vida ordinaria, o casi todo el mundo. Todo el mundo trabaja, o casi todo el mundo trabaja. Y ahí puede enraizarse, encarnarse el Espíritu del Evangelio, el conocimiento de Jesucristo. ¿Qué papel tiene la familia hoy en el desarrollo de la sociedad y de la Iglesia? Bueno, el papel de la familia hoy, en sí misma, es el mismo de siempre, que es, por una parte, la célula sobre la que se construye la sociedad, y la Iglesia, también pensando que la familia, ya desde los primeros tiempos apostólicos, se llamaba una Iglesia doméstica. Es decir, que el fundamento de la familia es, a su vez, el conocimiento, el amor entre los miembros de esa familia, que luego se transmite a otras familias, familias que ayudan a otras familias, y se va construyendo, en el fondo, una visión de la sociedad en la que se respeta y se valora lo más importante, que es el amor entre las personas, que es lo más propio de la familia.